Hola a todos, espero que estén muy pero muy bien el día de hoy, mi nombre es Jocelyn. Bueno, en esta ocasión voy a reaccionar a un video que se llama Grandes Ligas, son varios artistas, si no estoy mal en esta canción hay varios artistas, entre ellos está Santa Fe Clan, Lupillo Rivera, entre otros. Bueno, antes de empezar por favor darle un like a este video, suscribirse al canal, dejar todas sus recomendaciones y sugerencias a qué video les gustaría que esté reaccionando. Vamos a empezar. Hasta la verga, güey. Lupillo, Snoop Dogg, Kuri, Santa Fe. La virgen me cuida, la calle me respeta, moviendo efectivo disparo como escopeta, neta, como en los sueños de la banqueta. Cualquier situación de lado a lado, muevelo, hip hop revolución, bárealo, quémalo y pásalo. Banda con mi click, a la que rifa puro bandalón. Los bandoleros, moviendo dinero, no sé el pelotero, el cholo son y cero. Tequila, hierba y ron, tengo tino y también a mi bandón, bien piratas y manchazos para tumbarte el candor. Soy gallejero, estelotero, el nero mero. En ganando gana, la marimana me juega, pero esto es mi juego, vida de los bandoleros. Lo que tengo de chinga, es de ultraliga. ¿Quieres cuántas vibras, para sentir las vibras? Estás volando con mis hijas todos los días. Tedo verde, esa leche, comprende mi gente. I'm worldwide and you're invited along for the vibe. I'm running game like a boss player. I don't give a fuck about an A.S.A. or say a prayer. I'm the shot caller, a baller, a street scholar. Checking dollars and popping colors. ¡Quien es un salón, señores! Tira, volás en el parque. Yo también soy pelotero, mira la letra de arranque. Yo también soy pelotero, pero soy de la otra clase. Y cada conro que pego, es cada kilo que vengo. Para llegar a grandes ligas, para llegar a grandes ligas. Vengan conmigo primero. Alemán, aquí llego tolo. Me piden pomas de pola polo. Me empoderé manolo. Crecí entre amas, contra gas y cholo. Saludos pa' choco. Bateando chuki libreta de coco. Salí de la pata, llegaron los kilos. Y uno tras otro, trago loco. No pueden parar este horror. Este pelotero conecta. Una nueve bajada en el pantalón. Mi gente solo cae en el espejo. Sí, mi suerte no fue caracoles. Fue ponerle huevos cuando había puros tricoles. Ahora traigo brócoli, delfino pa' que enroles. Y no solo bateamos, también metí los goles. Headed to the party. Banca tan gigante. In a old school, classic, Cuarto Monte. Find me a spot where bad bitches shake their body. I like that dark mocha and caramel latte. I'm hitting home runs. Big poppin'. Money long. Big guapin'. Started my own enterprise. Headed to the topic. You in the presence of a boss. No game nobody's got me. Big knock. Big bank. Big knock. Big rank. Toast to success and toast to the booty. Bad bitches, bright lice, and the time to do. Sobre los veros, señores. Una volante en el parque. Compa quien soy pelotero. Mira la niembra de arranque. Ya les explique, señores. Lo que es un gran pelotero. Y cada conro que pego. Es que aquí lo que vengo. Para llegar a grandes ligas. Vengan conmigo primero. Para llegar a grandes ligas. Vengan conmigo primero. Mi vida loca. Un hospital oscuro. El cementerio llora. La muerte es lo único seguro. Mi vida loca. Mi vida loca. La cárcel fría y peligrosa. Vida corta. Mi vida viola. La calle es mía. Bien caliente la cosa. Bien caliente la cosa. La charla fría y peligrosa. ¡Que Initio! La charla fría y peligrosa. Quintana infantil. Saborfía. Quintana cranial fría. Quintana mã sendiri. Llatma�ge. En el monumento. T跑 bien rápido. Contre站 menos. People. Bueno, creo que la había escuchado en la canción Lo que pasa es que algunas canciones por pedacitos Me las sé o ya las he escuchado y así Pero a veces como que no tengo muy presente de quién es O pues como tal el nombre de la canción Me pareció súper chévere Me gustó la letra, el ritmo Igual es todos los artistas Tiene una recopilación súper bacana Me gustó mucho la canción Digamos que ya la había escuchado No soy muy buena para recordar como tal a veces a los artistas Antes de terminar, por favor Dejar un like a este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!